Muy buenos días a todas. ¿Cómo la están pasando hasta ahora? Las invito a que tomen asiento. Las hermanas que quieren ir arriba a la experiencia de nosotras lo pueden hacer. Y bueno, creo que Dios hasta ahora... ¡Uy! Hice una macana, chicas. Gracias. Dios hasta ahora nos ha estado hablando. Y bueno, las invito a que abran su corazón para que el Espíritu Santo pueda orar en ustedes y también les pueda hablar con este taller. Les doy la bienvenida al taller titulado Preparando mi corazón para cuando el amor quiera despertar. Interesante, ¿no? Porque el amor en algún momento va a querer despertar y tenemos que estar preparadas para eso. En la Biblia, Dios nos dice, dice la Biblia, de que... A ver, perdón, pero el murmullo desconcentra mucho. No sé si me puedo hacer un poquito de silencio. Perdón. En la Biblia nos enseña que Salomón fue la persona más sabia y que iba a ser la persona más sabia que iba a existir. Dice, que Dios le dijo, te daré un corazón sabio y comprensivo. Como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Eso está en la Biblia, ¿no? Entonces, yo pensaba, si Salomón fue la persona más sabia que existió y que va a existir, seguramente dejó consejos para nosotros que nos van a ayudar en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces, no sé si quieren escuchar un consejo que él dejó en la Biblia en esta hora. Empezamos con Ecclesias 3, 3.1, en el capítulo 3. Si después ustedes tienen tiempo, las animo a que lo lean completo. Pero trata de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Esto quiere decir que pasamos nuestras vidas diferentes etapas, ¿no? Una etapa en que vamos a ser bebés, una etapa en que vamos a ser niñas, adultas, vamos a ser más maduras. Tenemos diferentes etapas que vivimos en nuestra vida. Y para cada cosa hay un tiempo. Alguna de todas nosotras hemos pasado por la etapa de niñas. ¿Alguna recuerda, por ejemplo, no sé, a qué jugaba cuando era niña? Bueno, Feli dice que jugaba a la rayuela. ¿Alguien más? Al elástico. Bueno, hoy son más grandes y se ponen a jugar a la rayuela, no sé, por ejemplo, ahora en Umbra. ¿Se ponen a jugar a la rayuela, al elástico? No, fue una etapa. Hay diferentes etapas en nuestra vida. Y hay un tiempo para cada cosa. Hoy ya no es el tiempo. Jugar a la rayuela es algo que juguemos con los nenes, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros nietos. Y Dios tiene preparado para nosotras tiempo para cada cosa, ¿no? Y distintas etapas. Entre esas etapas y esos tiempos está el tiempo en que todas vamos a pasar, todas hemos pasado, que es el tiempo de la soltería. ¿Qué tema, no? La soltería. No sé si alguna sabe o tiene idea de qué significa ser soltero. Por allá en el fondo se rieron, pero no se escuchó. Estar solo. ¿Qué es lo que a mí me diferencia de una de las chicas adolescentes en el Estado Civil? Que el soltero no está casado. Y también en el diccionario dice que el soltero es el que está libre. ¿Cuántas solteras hay acá, a ver? Aprovechen su libertad. Porque en el diccionario dice que el soltero es el que está libre. Aprovechenlo, es un tiempo, es una etapa en nuestras vidas y hay que vivirla bien. Y hay que estar preparado. Entonces, en esta tarde les quería dar tres consejos para pasar y preparar el corazón para cuando el amor quiera despertar. En primer punto, enamorate de Dios. Nuestro primer amor y nuestra prioridad tiene que ser Dios. Tenemos que enamorarnos por completo de Él. En Mateo 22.37 nos dice, está la plaquita, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con todo. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser, nosotros tenemos que enamorarnos primero de Dios. Ese tiene que ser nuestro objetivo. a cada una de las solteras, adolescentes que hay en este lugar, tu objetivo tiene que ser enamorarte de Dios. No tiene que ser venir a la iglesia para ver a quién voy a conocer o si hay un chico que me gusta venir a la iglesia para verlo. No, tiene que ser vengo a la iglesia para conocer a Dios. Y conocemos a Dios entregándole nuestras vidas. Conocemos a Dios cuando le hacemos un altar para Él y nuestra vida es una ofrenda continua para Él. Entonces, es el tiempo para que vos te enamores de Dios. Hay un dicho muy conocido que dice, ya vas a encontrar a tu media naranja o ya vas a encontrar a alguien que te complete. ¿Cuántos lo escucharon? Es muy conocido, ¿no? Esto de la media naranja, la media naranja. Ay, esto de la media naranja. Y la palabra de Dios dice otra verdad. Dice que estamos completas en Él. En Especios 1.23 dice, y la iglesia que es el cuerpo de Cristo, nosotras somos el cuerpo de Cristo, dice que Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, acá lo que la palabra nos dice es que Él es el que te llena. Un novio no te va a llenar, una persona no te va a llenar y yo pensaba, ¿qué difícil sería si ponemos en la otra persona esta carga de mi media naranja que me tiene que completar? Porque créanme que vamos a salir muy decepcionadas y la otra persona nunca va a poder alcanzar ese objetivo porque el que me llena porque el que me llena es Dios, no otra persona. Entonces, si estás atravesando esta etapa de la soltería, si sos adolescente, tenés que saber que te tenés que enamorar de Dios y que Él es el que te va a completar. Hoy es en tu etapa de soltería y después no va a haber una persona que te complete. No pongamos también esa vara sobre otro y esa responsabilidad que no le va a quedar. En segundo lugar, es entender los tiempos de Dios. Hablando de esto, de tiempos que era lo que les mencionaba al principio, en Eclesiastes dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vivimos en una sociedad donde queremos que todo sea ya. Todo tiene que ser ya. Quiero mi hamburguesa y que me la des ya. No tardes 10 minutos de más porque ya me estoy quejando con el gerente de McDonald's porque ya, tiene que ser ya. Rapipado, tengo que, quiero comprar un mercado libre, tiene que llegar ya, hoy, en Vivo Express. Yo trabajo en atención al cliente y en algunos casos hay cosas que se resuelven en el momento y otros que se toma una gestión y al cliente se le brinda un número de reclamo como muchos de ustedes han hecho en algún centro de atención un reclamo y se tiene que analizar, se tiene que ver lo que pasó, o sea, no es en el momento que se resuelve. Muchas veces le doy el reclamo, le digo al cliente, yo por escrito, se te asignó un número de gestión tanto, cuando se resuelva, te lo vamos a avisar por este canal, con otras palabras, un poco más formal. ¿Qué hace el cliente? Te escribe de vuelta, en el mismo día, te escribe al día siguiente, te escribe al otro y vos le seguís diciendo, te voy a avisar cuando esté resuelto. O sea, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad? Que queremos que todo se resuelva ya y hay cosas que no se van a resolver ya y hay cosas que tienen que llevar su tiempo. Y en nuestra vida, después de conocer a Cristo y caminar con Él, una de las decisiones más importantes que van a tomar va a ser con quién se van a casar. Entonces, no hay que apurar las cosas, todo tiene su tiempo, tienen que ser entendidas en los tiempos, porque es una decisión muy importante, no es a la ligera, no es me enamoro del primero que veo, no es me enamoro del chico nuevo de la iglesia, no, tienen que ser entendidas en los tiempos. Dios no se apuró en enviar a su Hijo Jesús a la Tierra. Dice Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes ni fue después. Hubo un tiempo. Dios conoce el tiempo para tu vida. Confían en Dios, esperan en Dios. En esto de que veníamos hablando sobre Eclesiastés, en el versículo 5, el capítulo 3, nos dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y abstenerse significa que yo me voy a privar de algo, yo me abstengo de algo. Entonces, si yo soy soltera y estoy abrazando a mis amigos, probablemente esté despertando algo en mi vida que no es el tiempo para despertarlo. Entonces, todo tiene su tiempo, ¿no? Y hay momentos en nuestra vida que vamos a tener que abstenernos de abrazar, de las caricias, o sea, yo trato a un amigo que estoy conociendo como voy a tratar al resto de mis amigos. Acá les voy a contar un testimonio personal, le mandamos un saludo a Fede, pero es necesario y creo que se ejemplifica bastante bien. Bueno, no sé si todos saben, bueno, Fede fue mi único novio y me casé con él. No tuve novio antes, pero sí conocí chicos antes, o sea, somos personas, nos vamos a, ay, qué lindo chico, me gusta, y bueno, voy a ver si lo conozco. No es que solamente conocía a Fede, sino que conocí a otras personas, pero no fueron mis novios, fueron mis amigos. En la etapa de amistad es mi amigo, hago lo mismo que hago con si yo tengo cinco amigos varones y estoy conociendo a alguien varón, hago lo mismo con todos. No me ando abrazando, no me ando besando. Entonces, una de las personas que conocí, y me acuerdo que era el chico nuevo de la iglesia. Bueno, era un día lluvioso, me acuerdo que no existía el WhatsApp en esa época, yo era chica, no tanto, pero era chica, y era un domingo lluvioso, y recuerdo que él me dijo qué lindo sería estar en la cama juntos escuchando la lluvia. Era mi amigo. Imagínense si cada uno de mis amigos me dice eso. No, era mi amigo. ¿Y yo qué hice? Fue entendida en los tiempos. Pobre, ¿no? Espero que nunca le llegue esta filmación, no vamos a dar el nombre igual. Fue entendida en los tiempos y yo dije, no es el tiempo para esto, no son las palabras para este momento tampoco. Si yo estoy de amiga, son palabras de amiga. No de casi de casado, diría, de casado, eso que me dijo él. Y qué importante, qué importante ser entendida en los tiempos. Si esto amigo, esto amigo, y uno es el que le tiene que poner el límite hasta donde la otra persona va a llegar. Y bueno, este chico, recuerdo, pobre, ¿no? le dije, no, no, le dije, no sos vos, soy. Pobre, bueno. Y hasta ahí llegó, ¿no? Yo dije, si es voluntad de Dios, va a ser. Pero yo puse la relación en un freezer. Dije, bueno, yo, hasta acá llegaste con tus palabras, y después iba a ser, iba a ser. Y bueno, no fue, claramente, ¿no? Después sí, con mi vida, más adelante conocí a Fede, que era mi amigo, ¿no? Tuvimos una etapa. Para otra charla les vamos a contar la historia de Fede. Pero bueno, esto de ser entendidos, y hay un versículo que es clave en la Biblia, que está en Cantares, 8.4, que dice, Os conjuro, oh doncellas, de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. No despertemos algo que no hay que despertar en el momento que no es el correcto. Y esto es, por eso yo digo, bueno, uno se sonroja contando testimonios así. Pero es necesario, porque es súper, es un ejemplo súper práctico, porque, a ver, todas las solteras, las que son adolescentes, yo tuve 13, tuve 14, tuve 15 años y me gustaban chicos, me gustaban varones, pero uno tiene que entender que cuando tenés un amigo no podés, digamos, aceptar del otro que te diga cosas que no son de amigos. Entonces siempre tenés que decir, bueno, él me está hablando como mi amigo, bueno, mi otro amigo, ¿me diría lo mismo? Y ahí vos te vas a dar cuenta si te estás acelerando en los tiempos o no. Entonces es muy importante que tu corazón esté preparado, primero, en que te enamores de Dios. para después poder tener una buena relación con tu futura pareja y tu futuro esposo. Segundo, ser entendidos en los tiempos. ¿Sí? Eso, Dios, si ustedes tienen relación con él y lo buscan, se los va a revelar. Y por último, determinate por Dios. El área sentimental en nuestras vidas es una de las más sensibles. Todos lo sabemos, más las mujeres, somos muy sensibles, el corazón es fácil de engañar. Entonces, acá a las solteras yo tengo algunas preguntas que no tienen que responder, pero sí son para pensar. ¿A quién le abrís tu corazón? Como este ejemplo, ¿no? De este chico. Bueno, yo de repente escucho esto y digo, ¿yo qué podría haber hecho? Ay, sí, qué lindo sería y empezar con la cabeza, con la cabeza y darle lugar a los pensamientos que no eran en ese momento. Porque uno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Conocer a una persona y hacer las cosas bien? Y no era. Entonces, ¿a quién le abrimos nuestro corazón? Si sos una adolescente, si sos una menor de edad y tenés un amigo que te gusta y te estás conociendo, ¿tus papás lo saben? Es muy importante que los padres sean incluidos en estas decisiones importantes o en estas etapas importantes que ustedes van a atravesar. ¿Tus líderes saben? o no, me estoy conociendo con alguien y lo hago escondidas. ¿Hay alguien que te esté acompañando o alguien que te pueda aconsejar? Una multitud de consejos que se haya la sabiduría. Entonces, si vos estás atravesando una etapa de que te gusta alguien, contáselo a tus papás, contáselo a tu líder, alguien que te pueda aconsejar y que te pueda aconsejar bien. Y entre todos los consejos que vas escuchando vas a hallar la sabiduría y también se la vas a pedir a Dios. En Proverbios 4.23 nos dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Acá tengo yo mi corazón guardado. Acá está. Este, vamos a hacer de cuenta que este es mi corazón. Entonces, la palabra de Dios me dice que yo tengo que guardar mi corazón. Entonces, acá, cada adolescente, acá soltera, dice que guardes tu corazón. Entonces, vos tenés que guardarlo, tenés que guardarlo de que otro no lo dañe. Y una es la que decide hasta dónde llega la otra persona. Vos tenés que guardar para que esto no se dañe. No te enamores rápido, lento y para toda la vida. Lento. ¿Quién los corre? Nadie. Hay un montón de tiempo. Estás conociendo a alguien, conócelo tranquila, que sea tu amigo. Lento. Porque el corazón es engañoso. Entregale tu corazón a Dios. Que tu corazón, el dueño de tu corazón sea Dios. Y que lo puedas guardar. Y vamos a guardar el corazón. Lo guardamos. Lo guardamos y lo cuidamos. Se lo entregamos a Dios, no a un varón. Y acá quiero detenerme, quizás más, un poquito más también, si alguna no es soltera ahora y vivió alguna experiencia en que vos me decís ay, qué lindo viví todo lo que estás diciendo, pero yo no lo viví así. Una experiencia donde se equivocaron, una experiencia donde un varón las lastimó, una experiencia donde no salieron las cosas como yo quería. donde me decepcionaron, donde me abandonaron, me dejaron. entonces pueden pasar un montón de cosas, ¿no? En el área sentimental y en referente al corazón. y quiero dejarte una palabra que está en Isaías 43 del 18 al 19 que dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí y aquí yo hago cosa nueva. Entonces, este quizás es un mensaje para todas las mujeres que están en este lugar, no solo para las solteras, que si te lastimaron o hoy estás casada y tenés, decís, bueno, yo estoy lastimada, a mí me pasó esto, el motivo que ustedes le quieran poner, la palabra de Dios dice que no me tengo que acordar del pasado y dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Bueno, supónganse que a Vivi se le cayó el corazón, se me cayó el corazón, lo descuidé, no lo guardé y lo pisotearon, me lo ensuciaron, yo lo piso, lo piso, lo piso y me lastiman y me lastiman, me lastiman. La palabra de Dios dice de que Él lo limpia, lo limpia, dice que Él lo llena, que Él lo completa y que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, para terminar ya, las invito a hacer una acción concreta en esto que escuchamos que está en Job capítulo 22 versículo 28 y dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Entonces, que esta sea la tarde que si estás soltera puedas determinarte a que tu prioridad es amar a Dios y que sea una decisión firme, no es que mañana llegue una persona, uy, me olvidé de Dios y no, que hoy pueda ser el día que vos recuerdes más adelante, el día que estés casada, que digas, ay, yo ese día me determiné a buscar a Dios, ese día me determiné a que Él es el más importante en mi vida. Determinarse a aceptar los tiempos de Dios, todo tiene su tiempo, y determinarme a dar el corazón a Dios para que Él lo guarde, para que esté en Él. Así que hoy las invito para ya cerrar a que puedan determinar en su corazón, en su vida, seguirlo a Él y cada una de estas cosas que vimos. Así que vamos a hacer una oración, la que quiera ponerse de pie para hacer esta determinación y decir, bueno, Dios, yo acá estoy y me determino por esto y esta decisión me va a ser firme. en toda mi adolescencia, en mi juventud, en cada etapa de mi vida. Así que oramos. Papá, te doy gracias por este día, gracias por cada una de mis hermanas, gracias porque tu palabra nos dice que vos llenás nuestro corazón, que vos completás nuestro corazón y que todo tiene su tiempo. Así que te pido que tu Espíritu Santo pueda orar en cada una de mis hermanas. Papá, ahora, en cada una de las chicas, las adolescentes, que tu Espíritu Santo pueda hablarles y que ellas puedan hacer un pacto en el día de hoy para guardar su corazón, que lo guarden en ti, Dios, y que ellas valoren tanto su vida y su corazón que solo se lo entreguen a vos. Y te pido, papá, que tu Espíritu Santo obre también, Señor, si hay corazón dañados, si hay corazones heridos, si hay situaciones en nuestra vida que nos dolieron o nos ensuciaron nuestro corazón, te pido que tu Espíritu Santo, papá, ahora lo limpie, lo sane, papá, y te queremos presentar hoy nuestras vidas a vos, queremos determinarnos por vos y esta decisión que tomamos hoy, Señor, se nos sea firme y vos no las puedas recordar siempre, papá. Yo bendigo mis hermanas, bendigo este tiempo, bendigo el tiempo de la soltería, Dios, donde ellas se puedan enamorar de vos, donde ellas puedan encontrar el propósito de sus vidas para que luego llegue una persona que la pueda acompañar en ese propósito que vos tenés, papá. Te damos muchísimas gracias. Amén. Amén.